Finalmente no resistió su cuerpo, falleció hoy Gustavo Cerati, estuvo 4 años en coma después de aquel ACV, sufrido mientras se hacía un recital por Centroamérica. Su madre siempre tuvo la esperanza de que se recuperara, lamentablemente no fue así, este es el primer recuerdo. Lamentablemente Gustavo en horas de la mañana falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, del cual no tuvimos la posibilidad de revertirlo. 4 años y 3 meses después de sufrir el accidente cerebrovascular, Gustavo Cerati murió en la clínica de Núñez, donde había pasado la mayor parte de su internación. Gustavo realmente se mantuvo estable durante todo el tiempo, una de las complicaciones que suelen tener estos cuadros puede ser lamentablemente estas, y bueno, así se dio. Quiero simplemente expresarles a ustedes nuestro agradecimiento, nuestro respeto a la familia Cerati, sobre todo, a todos, pero en especial a Lilian, que realmente ha sido un ejemplo de perseverancia, de esperanza y de fe. Fan de su hijo, la mamá de Cerati siempre conmovió con su perseverancia, con su amor de madre, con su fe inconmensurable, como lo recuerda el Archivo. Esto es seguir apostando, seguir apostando, está muy bien atendido desde el punto de vista científico, pero sabemos que nosotros apostamos algo más, eso algo más es ocuparnos de su parte espiritual, y eso se hace a través del amor, y el amor se lo damos toda la familia, todos los amigos que tiene. Lilian Clark ni siquiera perdía las ganas de festejar los cumpleaños de su hijo, cada 11 de agosto, junto a los otros fans. Se la vio cantando arriba, siguiendo con los jóvenes lo que cantaban. No tengan la mamita, no hay duda, yo no he faltado a un solo recital de Gustavo, conozco todas sus canciones, son tan fan como todas ellas. Hoy, la clínica que fue la casa de Cerati, se convirtió en el escenario para despedirlo, para llorarlo, junto al mural que lo homenajea, frente al sanatorio. Me duele, no lo conocí, pero yo lo quería igual, no quiero ser una chulula de la televisión, pero me duele, me pone triste. Gracias totales escribían los agradecidos en las paredes, en remeras como esta, ecuatoriana. Esos y otros mensajes dejaron para Gustavo. Sos y serás todo para mí, por siempre con nosotros, y bueno, mi nombre y de Igualaguaychú. Soy allá y que hay muchos fans también. Se fue Gustavo, se fue su físico, pero él no se fue. Los fans saben, los fans saben en este momento que estamos todos sintiendo lo mismo y el mismo dolor, y que estamos todos como queriéndonos abrazar entre todos, y saben que está su música, y que están sus discos, y que están sus canciones, y eso lo hace inmortal. Hasta última hora de la tarde, la mamá de Gustavo se había mantenido recluida con su dolor. Es guapita, ustedes saben que ella es una leona. Esto estaba dentro de lo previsible. Podía pasar en contra de toda la fe que pusimos y todo el amor y la energía que ustedes dieron. Pero Dios dispone. Si Dios dispuso que tiene que estar con Él, recemos en este momento de su viaje, y vamos a estar todos fuertes y unidos por lo que nos dejó, por sus canciones, por ese amor que ha sembrado en todas partes, y por esos dos hijos maravillosos que tiene, a quien tenemos que cuidar ahora. Los hijos de Cerati, Benito y Lisa, compartieron el mismo mensaje en sus respectivas páginas de Facebook. Vuelta por el universo, alto cada vez más alto. Sin palabras, amor eterno para vos. Poder decir adiós, es crecer. Gracias.